Esto es El Opinada, un resumen de las noticias raras de la última semana, con opiniones basadas en nada. Policía le dispara a su propia patrulla por error. Qué carro tan más horrible. No me imagino el imbécil que lo maneja. Le voy a balear. Así no es policía. No, no mames. Le voy a disparar, piche carro de pendejos. Un agente de la policía del condado de... ¿Qué? Del condado de Ocalusa, en Florida, Estados Unidos, abrió fuego contra un vehículo patrullero en el que se encontraba detenido un güey, pues, desarmado y esposado. Después de confundir el sonido de una bellota, Kik cayó sobre el carro con un disparo. Según el reporte final de la investigación del incidente, lo que le dio miedo a los policías es... Eh, güey, si está esposado, ¿cómo me disparó? Así... Dios mío, ¿con qué? ¿Con qué me disparó? Así, los pies no alcanzan. ¡Dios! ¡Wey! ¡Mátalo, Ocalus! No, pero... O sea, básicamente lo que pasó es que el vato estaba arrestado dentro del carro. El policía lo agarró. El policía mismo lo arrestó. Y cuando... Cuando estuvo así, una bellota, así del árbol, cayó en el techo y el policía... ¡Oh, la mierda! ¡Nos están disparando! No, hombre, no me ames. ¡Bacha! El hecho tuvo lugar el pasado 12 de noviembre, pero los videos de las cámaras corporales de los oficiales no fueron difundidos hasta este lunes. Aquel día, la patrulla de Jesse Hernández... De Jesse... Soy español, tío. ¡De pinche Jesse! ¿Qué andas haciendo ahí, güey? ¡Jesse anda allá de cabrón de Florida! Con razón me dijo que este fin de semana no iba a estar aquí en... No. Aquel día, la patrulla de Jesse Hernández... ¡Otra vez, Jesse! ¿Qué pedo también? ¡Jesse! ¡De Jesse! ¡De Jesse! ¡De Jesse! ¿Qué pedo? Aquel día, la patrulla de Jesse Hernández respondió a una llamada sobre un auto que circulaba tocando la bocina y alterando el orden público en plena madrugada. ¡Ay, no! Estos vecinos hijos de perra que se ponen a hacer ruido toda la madrugada, el fin de semana, jugando Lethal Company en el canal del licenciado Pato. ¡Qué desagradable! ¡No me se pasan de neta! La neta, no respetan a los vecinos. Se ponen a gritar desde las 7 hasta como las 9 de la noche. ¡Pinche raza! ¡No, hombre! Y luego le siguen, luego no se van a dormir. ¡No! Y luego mañana... Y luego se escuchan aplausos en la mañana. ¡Ah! Y gritos bien ricos, los pinches gritos, pero... Luego, mañana no hay chamba, entonces imagínate, se van a desvelar. ¡No, ya valió madre! Otra llamada de una mujer denunció que su novio, Marquise Jackson... ¡Ah, chinga! Eso es como... Es como más nombre de rapero, ¿te fijas? Sí. Había robado ese vehículo y la estaba amenazando a través de mensajes de texto y llamadas. Además, dijo que el hombre tenía un silenciador y más de un arma. ¡Ah! Ya, no, imagínate... No hay imágenes del detenido, pero por el nombre ya nos damos una idea de que el policía por qué le disparó. ¿Sí me explico? ¡Ah! Ese tipo es un nombre común entre la gente... Entre la gente... Color llante. Capricórnio, decía yo. Pero bueno, estoy tus mamadas, chiquita. Pinche racista. Ahorita vengo, güey, estoy bañándome. ¡Ay, Jessy, dale, qué rico! ¡Ay! Muchas gracias por el superchat, Jessy. Una disculpa con mi suegra. No, que... Ahí te va a llegar su mamá. ¿Qué estás viendo, mijo? Ya, 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 ya habíamos hablado. Ya habíamos hablado, Jessy. Jessito. Jessito mío. Jessy, me metieron en un orden de alejamiento por alterar el orden público. Pinche holo, una, ¿qué hiciste, pendeja? Ya dilo, ¿de qué color era el detenido? Capricornio, ¿les dije? Era sagitario. Color aceite. Era color escorpio. Hola, padrino, ¿cómo están? ¿Qué hay de cenar? Yo. Sírvete, gato, huevón. Rex, ¿me saludas? Es que tú no eres Rex, güey. Cámbiate el nombre. O sea, Rex es la Rex, pero la Rex de... De la... Susumille. Tú eres Rex como apócrifo. Entonces, va a haber una confusión ahí. Dice aquí Lapixelados. Enojime, es porque me voy a meter a bañar. Está bien, pues, métanse a bañar. Nada más dejen sus like, culeros, porque luego se van y no me dejan a like. El color cartón mojado. ¿Caucasito, caucásico o afroamericano? No, no, ya se los dije. Es cáncer, eh. Color negativo. ¿Me salidad? Me salidad. Va, primero escríbelo bien y va. Sí, no mames, échale. A menos si vas a pedir un saludo de perdida, güey. Lo pidas bien, güey. Mira, dos veces mal. Dos veces mal. ¿Me salidad dos veces? ¿Me salidas por dos? Lo corrigió, pero lo corrigió más, pollo. Dato curioso, dice el de Mongolf. Si escribes tu fecha de nacimiento más florida, sí o sí te sale una noticia turbia o ridícula. A ver, 23 de octubre, Florida. A ver, ¿qué sale? Hombre es violado. Hombre conduce a sin dos neumáticos. Vámonos, cabrón. Venía siendo Willy, el vato así. Ah, no, venía del lado el carro. A ver, 28 de septiembre, septiembre. No, más así, ponle Florida. 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 Bueno, ponlo bien, Florida. El huracán Ian de categoría 4 tocó tierra en Florida en la tarde del miércoles 28 de septiembre con vientos de más de 200 kilómetros por hora. Ah, bueno, la maíz se salvó, eh. La huracán... A ver, no, ponle Florida, man. Florida, man. Florida, man. Ah, ok, a ver, fue arrestado después de que le pusieron... Después de que su novia... Ah, o sea, el mato le puso unos vergazos a su novia y la violó nada más porque la morra tiró su pizza. ¡Guau, qué no mames! ¡Qué pedo! Ok, ok, sigamos. Está bien denso, loco. Sí, o sea... Eh, siempre en la fecha de mi cumpleaños pasan cosas bien densas. No, se me hace muy grosero porque ¿por qué tirarles la pizza de alguien, no? Se pasó de verga la morra. Oye, sí, no manches. No, no es cierto, no es cierto. Mi mamá está en México, vivo con mis abuelos y etcétera. Ah, una disculpa, Jessy. Un abrazo a los consuegros, a los abuelizuagros, no sé cómo se les llama. Opiname, salúa. Pues, güey. Mira, escríbelo bien, pendejo, y sí. Pero escríbelo bien, ya me desesperaste. Señora M, por favor, saludame a Tabasco. ¡Ay, Tabasco, qué rico! Un día vamos a ir para la... ¡Pinche salsa bien sabrosa! O cómo es una... ¡Ah, es un estado! Las imágenes divulgadas muestran a los agentes hablando con la denunciante. Cuando llega Jackson, a quien proceden a requisar, esposar y colocar en el asiento trasero del vehículo patrullero. Momentos después, cuando Hernández se acerca al carro para realizar una segunda requisada del detenido, de repente se tira al suelo rodando y gritando, ¡Disparos! A continuación, se para y prosigue disparando contra el carro diciendo, ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡No mames! O sea, nadie le estaba disparando. Al escucharlo... Mucha exagerado de seguros era yo en otra línea del tiempo. La maipolicía. ¿Cómo se llama? Se para y prosigue disparando. ¡I'm hit! ¡I'm hit! Ya ves cómo son los gringos. Al escucharlo, su compañera, que se encuentra al otro lado de la calle, abre fuego luego de esconderse detrás de su auto. ¡No mames! O sea, no saben a qué le están disparando, pero están disparando. Así, los matan hacia el cielo, agarrando así, la pistola apuntando al cielo, y los güeyes así de... ¡Adiós, verga! ¡Una pincherrilla! ¡Mátala! ¡Mátala, güey! Y el otro güey así de... ¡Eh! ¡Bajos! ¡Se metió Don Jorge! El güey arrestado. No, la declaración de AMLO. Yo beso. Luego llega el Sergio, ¿no? Y dice... ¡No, espérate! Dice el vato. Al escucharlo... Y luego llego yo, güey. Pero como si tú consideras... Y luego llega Droz, cabrón. Y luego... Y luego llega el Elmo Weyde. ¡Elmo! ¡Eso será mi soldado! Dice... ¿Cómo se llama? Al escucharlo, su compañera, que se encuentra al otro lado de la calle y abre fuego. Luego de esconderse detrás de un auto, Hernández dice... ¡Estoy bien! ¡Me siento raro, pero estoy bien! ¡Ah! ¡No me dieron, pero es que... Me dieron, pero ganas de darte un beso, mi amor! Me dieron ganas de agarrarte el culo, chiquilla. ¿Cómo me dieron? Luego lo denunciaron por acoso. ¿Cómo me dieron ganas, pero de embarazarte? ¡Nada, mames, pinche vato! ¡Me estaba haciendo aquí! Como no hay ningún modo ahorita... Jessy se está estimulando a su miembro, entonces ya le di team out. Pero dice... A ver, sí te voy a dar el saludo, pero no mames. Dice... ¿Cómo se llama? Joan Alexis. Sí, te saludo, wey. Un abrazo ya. No sea cabrón, jefe. A ver, y hablando de cabrones, voy a darle aquí a los superchunks. A ver... ¿Qué opinan de este wey? Dice Joshua Villanueva. Se llama mi compa. Por las cosas de YouTube, no creo poder completar los 12 meses con la otra cuenta que los de Google. Les den amor no consensuado sin lubricante. No te preocupes, Padrino, estamos prontos a ser una member. Que sí, va a ser un poquito más que ahora, pero no va a tardar 12 meses. Con 6 ya va a ser suficiente para que yo te mande el código de descuento del 100%. O sea, es un código de descuento del 100%. No sé si vaya a incluir el envío. Creo que no. Pero al menos incluye el 100% de descuento en el producto para que te envíen las próximas mercancías que vamos a hacer de la opinada. Estamos preparando... Sí, estamos preparando suéteres, preparando grinders para preparar tu mota, papel para tronchar tu mota. Ahora vamos a preparar pipas para fumar tu mota. Así no, picho. Marca de pura cosa de mota. Vamos a vender mota también. Pero eso nada más a la gente que sea de confianza y a los que estén acá sordeados en Facebook. Dice, la verdad, ¿cómo se llama? Alfa Wolf, ¿me mandas un saludo de la pulga? ¡Claro que sí, hermano! Yo no mando saludos, yo mando amor, güey. Dame un pinche beso, Alfa Wolf. ¡Qué rico besas! Besas como mi novio, así de hermoso. No, güey, no. ¡Se me van a anujar acá! ¡Un beso! ¡Qué rico! ¿Qué traes, cabrón? Es que ese güey me cae bien perga. El sepato es bien alocado. Él siempre trae la riri. ¿Qué es eso, güey? ¡La piedra, pendejo! ¡Ay, qué rico! ¿Qué traes, puñeto? Se me atojó una riri. Ah, dice el Yuchito. Cuatro meses de estar aquí evadiendo al Fisco y al Diff. Ah, es todo, güey. Yo estoy orgulloso. Yo no más al Diff, porque no se han dado cuenta que May tiene siete. Yo ya dije que tiene dieciocho, pero no, tiene siete, güey. ¿Me apoya? Sí. Dice Walter White. ¿Con dones opinadas? ¿Se vienen las opiniones? Es todo. Ok. Ahora sí, pues verá. Ahora sí. ¿Qué sigue? Ah. Tras el incidente en el que nadie resultó herido, se abrió una investigación que determinó que el uso de la fuerza por parte de Hernández no fue objetivamente razonable, señaló en un comunicado del sheriff del condado, Eric Anden. No, Eric Anden. No obstante, precisó que el agente que renun... Es que me duele, güey. Le dispararon un Capricornio, eso no se vale. No obstante, precisó que el agente que renunció el pasado mes de diciembre fue absuelto de cualquier delito penal. O sea, a ver, pues sí. Cuando pasa algo así, no sé si te has fijado, manzana, que los gringos dicen algo como de que es que en la policía hay algunas manzanas podridas. No son todos los agentes, pero hay unos que no son buenos. ¿Has visto eso? Cuando matan a una persona inocente. ¿Te ha pasado, por ejemplo, cuando mataron a este George Floyd? Que el policía que se le subió encima del I can't break. ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿Quién? A George Floyd. ¿No te acuerdas? Un güey que mataron en Estados Unidos. Hubo unos policías porque se le subía... Pues esa es la que hacen referencia de la madre esta de Orange is the New Black. Ah, de la Pussy. Ajá, ya ves, Pussy es una referencia a algo que sí pasó en la vida real. Los policías se le subieron encima y no dejaron respirar al vato. Oh, chale, qué maldito. Estaban arrestándolo y lo dejaron ahí como 10 minutos, 15 minutos, el vato no podía respirar porque tenía a dos cabrones encima. Bueno, principalmente uno, pero le estaba aplastándolo el pecho y no podía respirar. Ah, qué ojete, imagínate. Cuando pasan este tipo de cosas, en Estados Unidos dicen algo como de... No, pues es que son algunas de las manzanas podridas que tenemos. Pero Chapel dice algo bien bonito que dice... Hay profesiones en donde no te puedes permitir el tener manzanas podridas, güey. Imagínate una aerolínea que diga... Pues es que no a todos nuestros pilotos les gusta aterrizar. Hay algunas manzanas podridas, pero el 95% de nuestros pilotos aterrizan efectivamente. No mames, o sea, sí es rico. No, 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 pero carnal, ¿cómo? ¿Cómo así? Algunos de nuestros bomberos sí se quedan viendo los incendios, pero son los menos. Ya la mayoría ya los contratamos ahora sí de que no sean pirómanos. O imagínate que en un hospital digan, no a todos... Pues sí, efectivamente, no a todos... No a todos nuestros doctores les gusta pues recetar medicinas correctas, pero pues son los menos, son la minoría. Ya ahorita estamos contratando doctores que sí son... Que están certificados. Yo creo que es eso. No se vale que digan, ay, que lo justifiquen o que lo minimicen diciendo que... Sí, los policías matan, pero no matan tanto. Y sí matan inocentes, pero pues ya casi no lo hacen. ¿Sí me explico? Es que en Estados Unidos hay un tema de que están bien desconectados. Sí te pueden venir matando por una revisión, o sea, que vamos a suponer... Te paran en el freeway en donde te vean tantito sospechocho. En donde te vean tantito sospechoso sí te puede venir cargando la chingada, ¿eh? De que... No, por eso nunca vamos a ir, chingue su madre la mía. No, sí vamos a ir. No, tú y yo no tenemos problema porque nosotros no somos capricornio. Ah, nosotros sí. Tú y yo no somos color capricornio. Perdón por la tardanza, mi gente. No, piche, el Armando y ayer llegaron los mods todos. Todos se estaban y se muelan su pene. Y el otro 5% hace la suciedad de la nieve, hijo de su puta madre. El otro 5% hacen el vuelo a... ¿Cómo se llama? El Malayan Airlines, el que se perdió en el Pacífico. Buenas noches, monos. Buenas noches, pal. ¿Cómo anda? Bueno, que no están todos gorda. ¿Qué tal, pinche Bruno? Suéltame. Es que así le dice a mi pene el Bruno. Verdemont, si por cada manzana podrida hay que hay en un oficio, la Cámara de Diputados y Cargos del Gobierno es una letrina. Efectivamente, Verdemont, los políticos son básicamente inútiles. ¿Pero son latinos o solo tienes que volver a escribir balas? No, no, no. Es contra todos en general. Principalmente los que matan en Estados Unidos son a la gente de color capricornio y a la gente latinoamericana. No, principalmente a los negros. A esos son los que les va más feo. Y no sé por qué. Y si hay un sesgo porque luego dicen... No, pues es que en las cárceles, fíjate, chiquen, el 80% de la población carcelaria en Estados Unidos son gente color capricornio. Es cierto. No, son gente negra. O sea, son gente de tez negra. Y eso está bien raro. Porque luego no es como que estadísticamente en Estados Unidos la gente de color negro es minoría. Pero en la cárcel es mayoría. ¿Cómo me estás diciendo que el 80% lo está haciendo, el 80% de los crímenes lo hace el puntúo, el 10% de la población? No me hace mucho sentido. ¿Sí me explico? Ahora, no es por nada, pero yo lo que sé a cada quien sí los insto a que vayamos a matar a todos los millones. Es cierto, ya soy mi galano. A ver, me leíste mal, escribí mal. Perdón, patrón. No pasa nada, Bruno. Es lo que hay. Pero, ¿qué dice Pablo Parra? Pero son mal hablados y no puedes culpar mucho a los yanquis. Y luego culpan a los argentinos racistas en el mundial. Ah, no, no, espérate. Los argentinos sí son unos putos racistas. O sea, no, no. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Nadie les está diciendo que no. Pero los gringos también son. O sea, sí son los argentinos y también los gringos. Y también los ingleses. Y también los italianos. Los españoles, fíjate que no tanto. No me ha tocado. O sea, sí son, pero no tanto los españoles. A ver, en México también, ¿eh? No nos estamos salvando. Nada más que nosotros tenemos otro tipo de racismo. No, acá en México somos como que vino gente con los indígenas. ¿Te has fijado? A mí me lo perdonó. ¿Y por qué, güey? No sé, güey. Es que no sé. Los indígenas dan mucho asco. Pero no, no sé. Eso es algo que ya traen ellos. Pero no, no sé qué pedo. No, es muy turbio saber que en Argentina hay... No, no hay nazis como tal. Pero son descendencia de gente que escapó para allá. Se sabe que por ahí cuando se acabó la guerra del ejército, de la SS, fueron muchos emigrados para allá para escapar. Para escapar porque a Argentina le estaba yendo bien en aquel entonces. Ayuda, necesito papel, no hay en el baño. Pásame el número de tu jefa. Ahorita la marco, güey, para que te diga. Para que te mande papel. El Adrián es un ejemplo del racismo en México. ¿Por qué, güey? ¿Yo qué hice ahora, pendejón? Yo no me estoy hablando de un punkus. Ahora, vamos a mandar con tu siguiente nota. Ay, güey, ¿y las imágenes? No, jefe, ya las perdí. Oh, jefe, 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 jefe. Ayúdame, cabrón. A ver, espérame. Déjame poner aquí las notas del... Las imágenes porque si el Armando no me las va a controlar, las tengo que controlar yo. Sí, mira, no pusimos ninguna nota. Ay, mira, esa es una imagen real de lo que pasó, de la escena. Ay, no es cierto, pinche armado. Esa es una imagen del policía viendo el video de ese. Oh, sí, me mamé. No, pero es que no podemos poner imágenes porque como ahorita estamos bien chado baneados y bien... Bien chado baneados. TikTok ya nos puso a todos los videos. Cada que subes un video ya no te ponen strike. Pero nada más te sale una leyenda que dice, ¿este contenido es de baja calidad o es poco original? No va a salir en el pará. ¿Poco original? No, no mames. Efectivamente, así nos dice. Imagínate para que TikTok nos diga que somos poco originales. ¡Suscríbete al canal!